Hoy en día estamos muy acostumbrados a grabar imágenes, a compartirlas, a recibirlas. En este curso lo que vamos a trabajar es cómo escribir con las imágenes, cómo transmitir o expresar una idea, una historia, una emoción. A través de las imágenes o a partir de las imágenes podemos hacer un diario, una carta, un ensayo. Nosotros partiremos de una experiencia común que es nuestra vida en la ciudad, en este caso en la ciudad de Barcelona, para reflexionar un poco sobre nuestro modo de ver, nuestra visión y compartirla. Entonces va a ser un curso muy activo, muy participativo de creación, en el que a lo largo de todas las dos semanas lo que vamos a intentar es aprender de todo el proceso, la reflexión, concepción, ideación de un proyecto, cómo grabar imágenes, cómo montar particularmente hasta la proyección final. Así que espero que sea muy emocionante para todos en el sentido de que sirva como un gran aprendizaje en relación a esa escritura con las imágenes.